Castígala Más allá tú eres una mujer Sabes que si me activas tú te tienes que ir a toa Toma, 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 dale mami, vamos a toa Arriba las botellas de Don Pérez y de Moé Mujer, tres o litros que lo pongan a mover Tú quieres que yo te lo quité, no piches pa' loca Toma, 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 dale mami, vamos a toa Puta tu ajena, espalda en 4D, lo quiero ver Y esa pata en la lengua, tú sabes, usala bien Mi socio Herbie quiere que le dé un besito ahora Toma, 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 dale mami, vamos a toa La tiro a la cama, la chica me grita, la chica me pide Dame un latigazo Ella se está buscando el fuetazo Castígala Cojo un latigazo En la pista te voy a dar Yo pa'l azotazo y pa'l metazo Castígala Dale un latigazo Y cojo un latigazo Ella se está buscando el fuetazo Castígala Dale un latigazo En la pista te voy a dar Yo pa'l azotazo y pa'l metazo Correala Cojo un latigazo Mami Y tú eres el litro que se marque en tu pantalón Te brilla fuego en la disco con el neón Hay muchos buitres mirándote bien como el on Usted tiene en la iglesia a los Kobe con el balón Quieren plantar bandera ahí como esos colón Si yo te cojo mami te hago la posición La llamo en cuatro y no es la de Carlitos Colón Tú vas al jean, te ves bien, hace los culos Pues déjame tocarte más y ese músculo Y dime si tú quieres irte conmigo a toa Toma, 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 dale mami, vamos a toa Y dime si tú quieres que por ahí entre la boa Toma, 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 dale mami, vamos a toa Primero la tiro a la cama, después se la como a la chica Me pido un latigazo, ella se está buscando el fuertazo Dígala, dale un latigazo En la pista te voy a dar, yo pa'l lazotazo y pa'l metazo Dígala, cojo un latigazo y dale un latigazo Ella se está buscando el fuertazo Dígala, dale un latigazo Toma, toma, tira a la cama, la chica me grita, la chica me pide Toma, toma, tira a la cama, la chica me grita, la chica me pide Blast, dale fuertes para la guerra Blast, dale fuertes para que aprendas Blast, dale fuertes para que lo sientas Coge boa, toma, 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 dale mami, vamos a toa Blast, dale fuertes para la guerra Blast, dale fuertes para que aprendas Blast, dale fuertes para que lo sientas Coge boa, toma, 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 dale mami, vamos a toa